Bueno, me encuentro aquí con el gran Frederick Cepeda. Frederick Cepeda acaba de dar su horror número. ¿En serio o en la serie? En esta serie. En el 8. En el 8 en esta serie nacional. Realmente está en una forma que nadie se imaginó que iba a estar Frederick Cepeda a la edad que tiene, que está joven todavía, dicho sea de paso. Pero sigue dándole a la pelota donde hay que darle, muy selectivo en su zona de strike. Hasta el momento creo que tenías 19 bases concebidas, ¿no? 33 bases. 33, 33 bases de bola. Bueno, fue un dato mal dado que me decía. El de enero en 19 y el de enero en 21. 20-21 y acaba de dar este horror. Bueno, Frederick Cepeda, si quieres echar un poquitico más para adelante para que salga bien la imagen y la música. Frederick Cepeda, ¿puedes hablarme qué has hecho, cómo te has preparado para esta serie nacional, para estar en esta forma deportiva? No, no, nada, nada. La preparación del equipo, la competición que lo tuve con el equipo nacional, me sirvió de mucho. Con toque por la Liga Canal. La preparación con el equipo. Y inmediatamente que no seguí con el equipo, seguí preparando el equipo de Santiago Pérez. Y me dio la oportunidad de empezar este año en la serie nacional y eso ha sido, pero nada, nada diferente. Simplemente la mejora para ser la oportunidad de empezar en un momento en la vida. Estuve viendo una entrevista que te hicieron por Cuba Debate en el momento que regresaste de los toques con el equipo. Que no estuviste en la selección a los Panamericanos. Cosa que el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, vamos, yo soy espirituano, el fomento me corre la sangre gallo. Pero soy un comentarista narrador como es deportivo. Pero el pueblo de Cuba no estuvo de acuerdo en que Freddy Cepeda no estuviera en los Panamericanos. Hacía falta un bateador como él, que no lo tenemos en la planta cubana en estos momentos. Que más o menos está aquí en estos momentos haciendo un buen papel de las bates, el samón, industriales. Pero Freddy Cepeda, puedes hablarme un poquito acerca de cómo te sentiste en el momento. Aclararte que realmente la entrevista fue, la única entrevista que le doy con la entrevista fue a El Sarramo. El periódico Escambrero. Y de Cuba Debate fue donde escribieron, pero yo no hice una entrevista para Cuba Debate. La única entrevista que hice fue la de Cuba Debate. Sí, yo la vi en Cuba Debate. Realmente, no, nada, para esto, para la serie nacional. ¿Me puedes decir algo? No piensas retirarte de esta serie nacional. No, no, no. Mi pensamiento es día a día tratar de seguir jugando pezbol. Sí, esto es un deporte. Primero hay que verlo así de esa manera. Se convierte para nosotros en un trabajo. Y un deporte a la vez, ¿me entiendes? Pero bueno, mientras uno trabaja en lo que le gusta, en realidad me siento contento jugando y no hay problema para seguir jugando. Freddy Cepeda, quiero hacerte una pregunta. ¿Deseas, deseas, en popularte, que me llamen localmente a la selección nacional? Que me llamen, que me llamen, no se haría decirte. Yo voy a trabajar todos los días, en el equipo de Santispíritu, por tratar de que se quiera pasar a ser una tonta, el menos que se conocía muy bien, por hacer muchas cosas. Y realmente, yo 18 años y yo soy una miguelita nacional. Y casi toda mi vida, desde los 11 años, he estado con las diferentes castelleras que he enseñado. En un momento de la vida, todo va a acabar. Y por ejemplo, no voy a estar en la selección nacional, no voy a estar jugando, porque es ley de la vida. Pero realmente, si... ¿Se sienten en condiciones? Sí, en condiciones, voy a estar. Si me llaman, voy, por supuesto, con lo mejor de los gustos, porque esto es el equipo, esto es lo que quiero que sea. Ya, estás entre los primeros honroneros del mejor cubano. ¿En qué momento, en qué posición te encuentras en este momento? Bueno, este es un honron que conecte el 305. Estoy a un honron de pierre. Sería el séptimo en este momento, creo. ¿El séptimo en el de los cubanos? Sí. Y entonces, si dobro a loco, empatada con pierre. Si, espalgo a loco, lo tengo que ir subiendo. Más cerca del coche tendría a la casamuna, que tiene 3-3. ¿3-3-3? Y ya después, en el día 71, en el domingo. Y ahí, bueno, vienen los de 400. Vienen los de 400, están más arriba. Y también. Cepeda, ¿qué mensaje puede darle a las jóvenes figuras del mejor cubano que hoy no se entregan de la misma forma, podemos decirlo, tanto la selección nacional como los equipos provinciales que se producen, que no se entregan como se entregaron ustedes, o como se entregan la generación de ustedes en Venezuela? Bueno, es un modo de esta mente que se puede decir que yo... Yo, personalmente, no digo eso, ¿no? Bueno, ustedes tienen su criterio, yo realmente soy atleta. ¿Yo lo digo eso? Sí, sí, ustedes sí. Yo tengo... Yo soy atleta y siempre voy a la defensa de las cosas como lo han querido, porque pienso que... Enfatizar siempre que lo que te decía antes, que uno está en un juego porque le gusta, y si nosotros que somos juguetes tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, es decir, trabajar en lo que nos gusta, por favor, que lo hagamos con el mayor y el mejor posible, que es lo más importante. Cuando ustedes son las cosas como uno, con dedicación, le van a salir mejor y le van a ayudar por todo. Muchas gracias, hermano. Freddy de Cepeda, un gusto esta entrevista para B-Bol y Deportes en Cuba, nacional e internacional. Y ahí Cepeda para rato, lo vamos a seguirlo viendo, estoy seguro que va a alcanzar unos cuantos récords más, va a alcanzar unos cuantos, se va a acercar más a los horrones, a los mejores, a los mayores horroneros del B-Bol cubano. Muchas gracias. ¿Cuál es el canal, tío? ¿Tiene un canal de YouTube o juega en Facebook?